Hola a todos, bienvenidos a la clase número 8 del plan Leo I en la plataforma aprendoenlinea.minedu.cl Para descargar la clase lo haces directamente desde la plataforma Lenguaje y Comunicación Primero Básico. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy en la que trabajaremos la letra M nuevamente. Vamos a partir con la actividad número 1. En ella vamos a trabajar una palabra de vocabulario. Dice, actividad 1, converse con el estudiante realizando las siguientes preguntas. ¿Has escuchado la palabra veloz? ¿Qué crees que significa? ¿La has usado alguna vez? ¿Cuándo? Los invito a todos los niños que conversen con el adulto que tengan al lado, ¿qué es para ustedes la palabra veloz? ¿Qué animal se les ocurre que es veloz? ¿Para qué son veloces ustedes? ¿Cuándo han usado la palabra veloz? Por aquí yo me metí al diccionario en internet y encontré las siguientes definiciones. Dice, veloz, acelerado, ligero y pronto en el movimiento o ágil y pronto en lo que ejecuta o discurre. Es decir, podríamos hablar de que veloz es algo que se hace muy rápido, alguien que puede ser rápido para hacer algo, podemos ser veloces para correr o puedo ser veloz para escribir o para leer. Entonces, los invito a que utilicemos más seguido esta palabra, la palabra veloz, para que la vayamos incorporando a nuestro vocabulario. Vamos a pasar entonces a la actividad número 2. Esta actividad yo creo que les va a sonar conocida porque la hemos ya realizado en las últimas clases y dice así, actividad 2, ¿cuántos sonidos tiene cada palabra? Pide al estudiante que observe y nombre los dibujos. Luego, que cuente los sonidos y anote cuántos tiene cada palabra siguiendo el ejemplo. Lo primero que tiene que estar muy claro es que nosotros podemos, una palabra nosotros la podemos separar y podemos jugar con los sonidos que tiene. Pero hemos hablado de dos cosas, hemos hablado de que una palabra la podemos separar en sílabas y las sílabas las hemos hecho con aplausos. Pero también hemos hablado de que nosotros podemos separar la palabra en todos los sonidos que la componen. Y hemos ido haciéndolo, hemos estirado un poco la palabra y hemos ido contando cada uno de los sonidos que la componen. Por ejemplo, en la actividad número 2, el primer dibujo es un gato, ¿cierto? Y el gato, si yo estiro, a ver, voy a estirar un poquito la palabra gato para pensar bien los sonidos que la componen. Si quieren ustedes me ayudan. G-G-A-T-O. Entonces puedo pensar en los sonidos G-A-T-O. Gato. Tiene cuatro sonidos. Si es que la actividad nos pidiera que separamos en sílabas, diríamos que la palabra gato tiene G-A-T-O. G-A-T-O tiene dos sílabas. Pero como estamos hablando de los sonidos, tenemos que buscar todos los sonidos que la componen, que en este caso son cuatro. ¿Qué les parece si primero nombramos los dibujos que nos quedan? Tenemos el gato, que ya lo hicimos. Tenemos el sol, auto y araña. Muy bien. Entonces vamos a trabajar con el segundo dibujo que es la palabra sol. Estiremos un poco la palabra sol. Si quieren ustedes lo hacen conmigo. Miren, fíjense bien. S-S-S-O-L Y ahora si es que lo separamos y contamos los sonidos. Tenemos el primer sonido que es S-S-O-L Sol. Tres sonidos, entonces deberíamos dibujar tres puntitos abajo del sol. Les recuerdo que los que crean que pueden hacer esta actividad solitos, los invito a que lo hagan y que el resto, el que no se sienta 100% seguro para hacerlo solito, puede ir trabajando conmigo. Entonces, ¿ya dibujaron tres puntitos abajo del sol? Los felicito. Vamos por la siguiente. Auto. Estiremos un poco la palabra para fijarnos qué sonidos tiene. Auto. Auto. A-U-T-O. Auto. Cuatro sonidos, entonces dibujo cuatro puntitos abajo del auto. Y por último, la palabra araña. A-R-A-N-I-A. A ver, revisemos de nuevo. A-R-A-N-I-A. Araña. Cinco sonidos, entonces dibujamos cinco puntitos debajo de la araña. Muy bien a todos aquellos que lograron terminar esta actividad y pasaremos a la actividad número tres. La actividad número tres dice así. Pregunta al estudiante si conoce el juego de la sopa de letras y luego explique qué es e invítelo a jugar. Pida que busque las palabras en la siguiente sopa de letras. Luego, que pinte con color rojo, dice todas las letras U, pero en esta vez vamos a pintar con el color rojo. Todas las letras U que encontremos. Entonces, ya habíamos hablado sobre lo que era una sopa de letras. Estaban todas las letras mezcladas y nosotros podríamos encontrar algunas palabras dentro de ellas. ¿Cómo buscamos las palabras? Yo les hice una recomendación de partir con el sonido inicial y ver dónde se estaba formando si es que yo seguía para el lado de las letras. Aquí arriba dicen las palabras que debemos buscar esta vez. Dice mimo, muñeca, mano, mamá, miel y muela. Todas las palabras comienzan con M. Pero tenemos que ir viendo y buscando, por ejemplo, a ver... Si buscamos en la línea de más, más, más abajo hay una G, una U, después hay una M. O sea, quizás podríamos encontrar algo. M, I, M, 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 Miel. Entonces, se encierra la palabra miel y la puedo tachar arriba para recordar que ya la encontré. Eso es lo que tengo que hacer con las seis letras que tenemos arriba. Encontrar cada una de las letras en la sopa de letras. Y cuando ya hayamos terminado de encontrar las seis palabras en esta sopa de letras, los invito a hacer el siguiente desafío. Tomen su color rojo. Si no tienen rojo, puede ser naranjo, puede ser rosado o algún color así. Y si no tienen colores, lo pueden hacer con el lápiz grafito. Y pinten todas las letras M que hayan encontrado. Todas las letras M, todas, todas, todas. Aunque no sean parte de alguna palabra, las pintamos todas. Y con eso ya habremos terminado la actividad número tres y nos vamos a la última actividad que es para practicar la escritura. Dice, pide al estudiante que lea y vuelva a escribir la oración en el espacio. Entonces, acá el desafío es para ustedes. Porque lo que está escrito ahí lo tienen que leer ustedes solitos. Recuerden que para leer nos vamos fijando los sonidos de las letras. Vamos pensando, por ejemplo, la primera letra sabemos que suena M y al lado hay una A y vamos juntando. M y vamos juntando cada uno de los sonidos. Los invito a que traten de hacerlos solitos. Que vean qué sonidos están compuestos ahí. Qué letras tenemos ahí. Ir formando la oración. Y una vez que hayamos terminado de leerla, abajo, respetando los espacios de las letras, debemos escribir nuevamente lo que dice ahí. Recuerden que toda oración comienza con una letra mayúscula y termina con un puntito. Entonces, para aquellos que todavía no se sienten preparados para leer estos solitos, lo podemos hacer juntos. Partamos por la primera letra. Tenemos una... veamos la primera palabra. Miren la primera palabra bien y nombremos los sonidos de las letras primero. M. La segunda letra suena. A. Después tenemos otra. M. Tenemos una. A. Empecemos los sonidos entonces. Vamos al inicio. M. M. Mamá. Mamá. ¿Qué dice? Mamá. Después al centro hay una letra, una letra Y que suena I. Mamá. I. Y nos vamos a la última palabra. De nuevo, nombremos solamente los sonidos primero. M. La segunda letra suena. I. La tercera letra suena. I. Y la última letra antes del punto suena. I. Entonces ahora unimos nuevamente, partimos por la última palabra. Mili. Habíamos leído mamá y Mili. Mamá y Mili. Y esos eran los personajes del cuento que habíamos leído para trabajar la letra M. Entonces ahora lo recuerdo, con la manito relajada, tomamos bien el lápiz, respiramos y volvemos a escribir mamá y Mili. Y con eso habremos terminado esta clase número 8 y nos veremos prontamente en las siguientes clases. Recuerden que pueden seguir practicando utilizando los recursos de la plataforma aprendoenlinea.minedu.cl o los que pueden encontrar en la página de leoprimero.cl Buenas tardes. Gracias por ver el video